Como fue mencionado anteriormente, cada cuerpo humano de un adulto contiene cerca de 100 billones de células, pero en su concepción, usted solo era una célula. Increíblemente, usted empezó a existir de un tamaño no mayor que la cabeza de un alfiler, y sin embargo, toda la compleja información que lo definiría físicamente y a cada órgano de su cuerpo, estaba allí, contenida en esa única célula. Dentro de un mes de su concepción, sus ojos, oídos y pulmones se desarrollaron. Mil millones de nuevas células se formaron, y su tamaño aumentó más de 10.000 veces. Poco después del primer mes, la velocidad con la que antes iba rápidamente creciendo, se reduce dramáticamente. Si no lo hiciere, y su velocidad de crecimiento se mantuviera igual, al nacer usted pesaría unas 3.000 libras, o 1.360 kilogramos. A los dos meses, usted mide tan solo unos 3 o 4 centímetros de largo, todavía lo suficientemente pequeño como para caber dentro de una cáscara de nuez. No hay ninguna explicación evolutiva para la increíble complejidad involucrada en la concepción y en el nacimiento, o siquiera una razón para la reproducción en sí. Los evolucionistas creen que los complejos sistemas reproductivos, radicalmente diferentes pero complementarios, de todas las diferentes clases de vida en la Tierra, se desarrollaron por casualidad, completa e independientemente al mismo tiempo. Solo una ligera forma incompatible en uno de los dos sistemas, haría que ambos sistemas reproductivos fuesen inútiles y la vida se extinguiría. Además, ¿cómo pudo ocurrir la reproducción en el principio, si solo hubiera un varón sin una mujer? ¿Cómo ocurriría la reproducción sin los sistemas reproductivos o los órganos antes que evolucionaran? Según los evolucionistas, los humanos evolucionaron de criaturas terrestres que a su vez evolucionaron del pez. Pero, ¿cómo pudo el primer pez salir a la Tierra y sobrevivir fuera del agua? ¿Cómo sobrevivieron los animales y los seres humanos sin tener órganos, extremidades y otras cosas necesarias para la vida, si estas cosas estaban evolucionando? También no se ha descubierto ni un fósil de transición que demuestre una clase animal, evolucionando a otra clase animal. Y los así llamados fósiles de eslabones perdidos, que algunos usan para argumentar que el hombre evolucionó del simio, han resultado ser o completamente simios, completamente humanos o falsos. Los evolucionistas también no tienen explicación para la conciencia o para el origen del sistema inmune. Por ejemplo, los glóbulos blancos de la sangre atacan las bacterias malas en nuestro cuerpo. Los glóbulos blancos en realidad buscan y persiguen a las bacterias malas como en misiones de buscar y destruir. Para poder lograr esto, deben tener la información programada que les permita distinguir entre amigos y enemigos. A menos que todo esto estuviera en su lugar y operando desde el comienzo de la vida, un requisito que excluye la evolución, la bacteria y otros agentes de enfermedad habrían ganado y no habríamos sobrevivido. Los evolucionistas no tienen ninguna explicación para el proceso extremadamente complejo, pero con precisión perfecta que el cuerpo realiza para la coagulación de la sangre. Sería un desastre si la sangre no se coagulara en el momento adecuado o en el lugar apropiado. Si la sangre empezara a coagularse en un lugar indebido, por ejemplo, en su plumón o en su cerebro, usted podría morir. Si la sangre comenzara a coagularse después de perder mucha sangre o no cubriese toda la herida, usted podría morir. Si la coagulación de la sangre no se limitara a nada más que a la herida, todo su sistema sanguíneo se solidificaría. La evolución no tiene explicación para la coagulación de la sangre, porque entonces, ¿cómo sabría su cuerpo cuándo y dónde empezar el proceso de coagulación de la sangre, a menos que exista una información interna inteligente que la guíe? Y hablando de la sangre, ¿qué vino primero? ¿La sangre o el corazón que bombea la sangre? ¿La piel evolucionó antes que la sangre? ¿Y si fue así, cómo pudo sobrevivir? La verdad es que todas estas cosas tuvieron que desarrollarse por completo, y estar presentes todas juntas desde el inicio, para que la humanidad pudiese sobrevivir. El cerebro humano de 3 libras o 1,5 kilogramos, es la estructura más compleja y ordenada de materia en el universo. El cerebro humano de un adulto contiene más de 10 elevado a la 14 potencia, que equivale a 100 mil millones de conexiones eléctricas. Eso es más que todas las conexiones eléctricas en todos los aparatos eléctricos del mundo. En el fondo de su ojo está la retina, mide menos de una pulgada cuadrada. No obstante, esa pulgada cuadrada contiene más de 137 millones de células sensibles a la luz, las cuales están conectadas al cerebro. El ojo humano puede sanarse por sí mismo y es autolimpiante. El ojo también puede enfocarse automáticamente, permitiéndole a la persona distinguir millones de colores. Si su ojo estuviera fuera de lugar por un pequeño grado, tendría una visión doble. Estos hechos son algunas de las pruebas que demuestran que fuimos creados por Dios el Eterno. Y hallamos clara evidencia del poder e inteligencia creativa del Eterno, no solo en el diseño del hombre, sino también, sino también en la increíble complejidad de los animales y los insectos. Esto se cubre en detalle en la serie de videos en inglés, Incredible Creatures that Defy Evolution, las increíbles criaturas que desafían la evolución. Gracias por ver el video.